Cuando la noche apaga las luces, se entiende mi llama buscando tu huevo El día se hizo oscuro buscando respuestas que nunca encontraba en el cielo Oh, oh, en el cielo, oh, oh, en el cielo Sus ojos de diablo a su cara de mala centrada en todo lo que hacemos Porque cuando me ve, sabe que siempre le da calor hasta diciembre La vuelta al karma y nunca la suerte, si te digo vuelve cuando me recuerdes Porque temo más al tiempo que a la muerte, esas cosas me encienden, tú sola me entiendes Adicto como alquimico, mis ganas no se pierden, ok Cuando la noche apaga las luces, se entiende mi llama buscando tu huevo Siempre que acabo atrapado, enganchado por culpa y entrar en tu huevo Tu huevo Tu huevo Tu huevo Cuando la noche apaga las luces, se entiende mi llama buscando tu huevo Siempre que acabo atrapado, enganchado por culpa y entrar en tu huevo Tu huevo Tu huevo Tu huevo Si cosis de fieras, sabe que me tienes cerca Si me llamas, yo ya te puedo echar Pa' maldecir tu causa, recordarte que te gusta Cuando dibujo con mi lengua en la galaxia En ti lo malo sabe mejor que la franja Hacia por ganas y sabe que eres satia Turn to white gold, cuando le hago venir so slow No da bad ones al oído, como da falla en ti con P.O. Falt like them, so they're gonna be old You know why I'm in my love No da bad ones al oído, como da falla en ti con P.O. Cuando la noche apaja las luces entienden mi llamo jugando tu juego Siempre que acabo atrapado en achado por culpas entran en tu juego U oh uh, U oh uh, U oh uh, U oh uh uh, U oh U oh U oh uh, U oh U oh Y paso ese roll, olvido con rock, no te pido perdono Entre lomo del block, nos perdimos los dos pero mucho bien, mucha más atracción, en la misma condición U oh uh, U oh uh, U oh uh, U oh uh, U oh No roba adicción por pasar a la acción Peligrosa reacción conmoción situación A ρ Gracias por ver el video